El Tribunal Supremo de Elecciones no solo se encarga de la organización electoral, la justicia electoral y la formación democrática. Lleva además un registro de todas las personas costarricenses por nacimiento o naturalizadas. ¡Les presento el Registro Civil! Elecciones de bolsillo Registro Civil Era en las iglesias católicas, donde se llevaba registro de los bautismos, matrimonios y defunciones. Pero desde 1887, el Registro Civil centralizó esta información en una sola oficina, junto con otros datos como el nacimiento y estado civil. Es decir, esta institución recopila nuestra información personal durante toda la vida. A los 12 años, nos da nuestra tarjeta de identificación de menores. Y a los 18, nuestra cédula de identificación como ciudadanos mayores de edad. También atiende las solicitudes de personas extranjeras que quieran adquirir la nacionalidad costarricense. Con base en toda la información de su registro civil, el Tribunal Supremo de Elecciones es capaz de llevar al día el padrón electoral, es decir, la lista de ciudadanos que votarán casi a tiempo real. Y eso nos hace referentes como uno de los mejores sistemas de registración civil a nivel mundial. Gracias por ver el video.